computador, ahí. Bueno, me pone derecho esto. Listo. Bueno, chicos, vamos a empezar con funciones de una variable independiente, ¿no? Ustedes las preguntas, si hay alguna duda, me las van haciendo, ¿estamos? Y si no, al final, y si no se animan por ahí en clase, me dicen y muchas veces yo no armo una reunión porque no vienen muchas veces a las consultas de teoría, de práctica, sí. No se pierdan ninguna consulta de práctica, chicos, ¿no? La profesora Adriana Moya está siempre dando las consultas. Bueno, y con respecto a la teoría, no tengo ningún inconveniente, van juntando, me dicen y bueno, si da para un Zoom, lo hacemos en un Zoom o muchas veces hasta con el mismo, este, con el mail o con el WhatsApp. No tengo problema, hacemos un Zoom, sí, más o menos tenemos una cantidad de gente y bueno, les doy la consulta, ¿estamos? O si no, antes del inicio de la próxima clase también me lo pueden hacer ahí, si ha quedado alguna duda. Yo les voy a ir explicando cómo vamos a trabajar a medida que vaya desarrollando la teoría. Bueno, con respecto, acá muchos de los conceptos que vamos a ver en el cálculo 2 son continuaciones de los conceptos que han visto en el cálculo 1. Antes de dar inicio al concepto de funciones, yo les quiero recordar algo. Ustedes saben que la matemática se agrupa en ramas y la matemática tiene muchas ramas. Está la aritmética, el álgebra, la geometría, entre otras ramas, el cálculo. Cada una de las ramas de la matemática tiene un objeto de estudio. La aritmética, por ejemplo, es el número, el álgebra son las expresiones algebraicas, la geometría es el punto y en el caso del cálculo son las funciones, ¿estamos? Ahora, el cálculo es la rama de la matemática que se ocupa de estudiar ciertos procesos de la vida diaria o fenómenos en donde están involucrados magnitudes que cambian. Son magnitudes que estudian procesos que se les llaman procesos dinámicos o procesos cambiantes. Entonces, generalmente, se ven cómo una magnitud va cambiando con respecto a otra magnitud. Bien, y como les habrán explicado en análisis matemático 1, el cálculo del estudio se les llama, se les dice que el cálculo es el estudio de los límites y dentro del cálculo hay dos límites muy fundamentales y que a su vez al cálculo lo divide en dos grandes ramas, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El límite que dio origen al cálculo, o que lo caracteriza al cálculo diferencial, es el límite que nos conduce al concepto de la derivada de una función. Y el cálculo diferencial surgió, como ustedes le habrán explicado en análisis matemático 1, por un problema estrictamente y geométrico, que es el problema de determinar la ecuación de la recta tangente a una curva. Más precisamente, determinar la pendiente de una recta tangente a una curva. Bien, y el cálculo integral surgió de otro problema geométrico que aparentemente no tenía ninguna conexión con el primero, pero estaban estrechamente relacionados. Y el problema ese es el cálculo de área de figuras que están limitadas total o parcialmente por curvas. Y el límite que caracteriza al cálculo integral es el límite que nos conduce al concepto de la derivada. ¿Estamos? Estos dos grandes problemas, que aparentemente no tenían ninguna conexión entre ellos, se llegó a una conexión y los que han descubierto esa relación, justamente estos dos grandes matemáticos por el siglo XVII. Newton, que ha sido el Newton de la física, y Leibniz, que ha sido un matemático alemán. Entonces, entre los dos, llegaron al famoso concepto que integración y derivación son procesos inversos. Bueno, el hecho es que el cálculo, los objetos de estudio son las funciones y todo lo que tenga que ver con las funciones, todas las operaciones que hacemos sobre funciones. De hecho, vamos a ver los límites, que son muy importantes los límites dentro del cálculo, continuidad derivadas, ¿sí? Y todo lo que se desprenda de los conceptos de derivada, hasta llegar a los máximos y mínimos diferenciales. Y dentro del cálculo integral, vamos a hacer lo que se llama un repaso de las integrales definidas, que son las que ustedes han visto en análisis matemático 1, y luego empezamos a generalizar, para pasar a las integrales dobles, triples, y los otros tipos de integrales que vamos a ver dentro de lo que es el cálculo integral. Bien, vamos a empezar la clase de hoy repasando el concepto de funciones, funciones de una variable independiente. Esto es de análisis matemático 1 del cálculo 1. Bueno, ¿qué es una función F? Una función, como lo habrán visto en análisis matemático 1, es una regla que se va a establecer entre los elementos de dos conjuntos. De tal manera que a cada elemento del primer conjunto le va a hacer corresponder uno y solo un elemento del otro conjunto. Es por eso que acá dicen, ¿eh? Una función F de un conjunto D en un conjunto R, ahí están los dos conjuntos, es una regla que asigna a cada elemento X de D, que es el primer conjunto, exactamente un elemento Y de R. Decimos que Y es la imagen de X bajo la función F y la denotamos de esa manera. Esta es la notación que usamos para la función F, tal que Y igual a F de X. Y depende de los valores que le asignemos, y depende de, bueno, no quería hablar de valores, pero depende de los valores que le asignemos a X. Bien, ya vamos a hablar de variables dependientes e independientes. También se define, lo habrán visto en análisis matemático 1, inclusive en el secundario, que una función lo podemos definir como, dando la definición conjuntista de función. O sea, una función se define como un conjunto no vacío de pares ordenados X y Y, tales que dos pares ordenados distintos no tienen igual la primera componente. Es decir, una función, dando la definición conjuntista, va a ser el conjunto de pares ordenados, de tal manera que no haya dos pares ordenados con la misma primera componente. Con notación simbólica, fíjense lo que dice, si el par X y Y pertenece a la función F, y el par X y Y' pertenece a la función F, entonces necesariamente Y tiene que ser igual a Y', porque si no tendríamos dos pares que tienen la misma primera componente, y no estaríamos bajo el concepto de función. Con notación también simbólica, decimos que F va a ser el conjunto de pares X y Y, pares ordenados X, tal y que para todo X perteneciente al conjunto D, va a existir un Y que va a pertenecer al R, y tal que Y es igual al F de X. O sea, Y es la imagen de X. El concepto de dominio y rango. ¿Qué es el dominio de una función? Va a ser el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función F. En este caso, el dominio de la función es todo el conjunto D. ¿Y qué es el rango de una función? Va a ser el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de la función F. Es decir, el rango de la función F va a ser el conjunto de todas las imágenes F de X, de los X que pertenecen a D. En notación simbólica, va a ser el conjunto de las imágenes que van a ser F de X, tales que el X pertenece a D. También podemos visualizar una función con el diagrama de flechas, como lo han visto en la escuela primaria. Inclusive, una función F, hemos dicho, es una regla que se establece entre los elementos de dos conjuntos. De tal manera que a cada elemento del primer conjunto le hace corresponder uno y solo un elemento del segundo conjunto. El dominio de la F, ya hemos dicho, es el conjunto D y el rango de la F es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados. El conjunto de todas las imágenes. O sea, de los F de X tal que X pertenece a D. El concepto de variable dependiente e independiente. El concepto de qué es una variable. Una variable es un símbolo que usamos para representar a cualquier elemento de un conjunto dado. Es un símbolo que usamos para representar a cualquier elemento de un conjunto dado. Es decir, como dice acá, el universo de esa variable va a ser conocido. ¿Qué es variable independiente? Es una variable cuyo universo es el dominio de la función dada. ¿Qué es una variable dependiente bajo el contexto de función? ¿Se entiende, no? Es una variable cuyo universo es el rango de una función dada. Es decir, el valor de Y depende de la elección de X. Por lo que Y es variable dependiente y X es variable independiente. Bien, ahora viene algo muy importante que dice, trabajaremos en adelante, dice, con funciones. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Trabajaremos con funciones para las cuales el conjunto D y el conjunto R es el conjunto de los números reales. Eso es importante. Este tipo de funciones, donde el conjunto de partida y el conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. Ese tipo de funciones se llaman funciones reales a valores reales de una variable real. Ustedes saben que la regla que establece justamente esa función, o que define esa función, es una regla que se establece entre los elementos de dos conjuntos. Esos dos conjuntos pueden ser de cualquier naturaleza. Para nosotros, dentro de esta rama de la matemática, que es el cálculo, esos dos conjuntos, tanto el de partida, que es el conjunto D, como el conjunto de llegada, son conjuntos de números reales. Por eso se llaman funciones reales, y en este caso particular, de una variable real, porque tiene una sola variable independiente. Y esas son las funciones que a nosotros nos interesa estudiar en el cálculo, las funciones reales. Bueno, hay distintas formas de definir una función, ya lo vimos. Una, diagrama de flecha, con la notación conjuntista, digamos, definición conjuntista, diagrama de flechas, mediante una tabla, lo habrán visto en el secundario, en el primario, se le dan mucho esto, con un gráfico también. Bien, ahora, particularmente a nosotros dentro del cálculo, nos va a interesar aquellas funciones que vienen definidas mediante una ecuación o fórmula que va a ligar la variable dependiente con independiente. ¿Estamos? O sea, nos interesan aquellas funciones que van a venir especificadas a través de una fórmula o una ecuación. Es decir, cuando la función f sea f tal que igual a f de x, donde f represente una expresión analítica. Por ejemplo, lo han visto millones de veces en análisis 1. La función y igual a x cuadrado. Esta es una expresión analítica. Ahí la función viene definida mediante una fórmula. ¿Estamos? Bien, otra forma que vamos a ver las funciones, anotadas las funciones, digamos, y que nos va a interesar muchísimo ahora en funciones de varias variables. Son las funciones f que van de d, contenido en los reales, con valor en los números reales. d es el conjunto de partida. Entonces acá se ve claramente, a cada x del conjunto d le hace corresponder uno y solo un elemento del conjunto n. Y estas son las funciones reales. Bien, entonces, ahora, cuando las funciones vienen, ¿ven todos estos ejemplitos que están? ¿Me siguen, chicos? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto es repaso de análisis 1, porque es esto mismo que lo voy a llevar luego a 2 y a 3 variables y a n variables independientes. Por eso me tomo el trabajito, que lo recordemos y cómo lo necesitamos nosotros al concepto, ¿no? Bueno, esta es el caso de funciones definidas por una ecuación, que son las que nos van a interesar dentro del cálculo. Bueno, cuando las funciones vienen definidas por una fórmula o una ecuación, el dominio va a ser el conjunto de todos los números reales para los cuales la fórmula tiene sentido, o la función esté definida, ¿estamos? Entonces, de hecho, para este caso, por ejemplo, el caso de la parábola esta que está acá, este ejemplito acá, entonces tenemos ahí y de c igual a x cuadrado, ¿estamos? Entonces, fíjense, es una función de tipo polinómica, el dominio de la función, ¿quién será el dominio de la función? A ver. Todos los reales, profesor. Todos los reales. Exactamente, todos los reales. ¿Qué notación conjuntista? A ver, la van a poner con notación conjuntista, porque ahora va a tomar mucha importancia la notación conjuntista. Les cuento. A ver. La van a poner con notación conjuntista. Entonces, con la notación conjuntista, acá vamos a decir que es el conjunto de los x, tal que x pertenece a los reales. Y eso, de manera sintética, lo escribíamos así. ¿Estamos? Bien. Ese es todo lo real. Y el rango de esa función es el conjunto de los valores que toma la función. Ese es el rango de f. Entonces, el rango de f... ¿Cuál va a ser el rango de esta función, de esta polinómica, que es sencillísimo? Sería de cero a infinito, profesor. Exactamente. Cerrado de cero hasta infinito. Hasta infinito. Ahí está clarito. ¿Lo ven? Entonces, es una función tal que a cada x del conjunto de, le hace corresponder un único valor, que va a ser un único número real. Entonces, son funciones reales, ¿sí? De una variable independiente. Y así sucesivamente. Acá, en este caso, por ejemplo, que está definida a través de esta ecuación, ¿sí? El dominio de esta función va a ser el conjunto de todos los números reales para los cuales la fórmula tiene que tener sentido. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿qué decimos? El dominio de esta función va a ser los x tal que 1 más x tiene que ser como, acá está, ¿ves? Mayor o igual que cero. Y a su vez, a su vez, tiene que dar las dos cosas, 2 menos x tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, esto, intersectado con esto, va a ser este intervalo, ¿eh? Los x tal que x pertenece a los reales, con x variando entre menos 1 y 2. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí no están viendo nada nuevo, simplemente recordando cómo encontraban el dominio de una función cuando la función viene definida por una ecuación. Y acá está ese concepto, ¿ves? Funciones definidas por una ecuación. Si la función está definida por una fórmula, el dominio de una función puede... Ah, esto es otra cosa. Ahora, cuando la función viene definida por una fórmula, el dominio de la función puede estar dado de manera explícita o implícita. Implícita junto con la ecuación que define esa función. Por ejemplo, en este caso, el dominio de la función está dado de manera implícita. En cambio, en el mismo ejemplito, si yo cambio un poco, por ejemplo, les pongo así, y igual a x cuadrado, pero cuando x pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? Menos 1, 1. Exactamente. Es el intervalo menos 1, 1. Entonces ahí el dominio está dado de manera explícita. Explícitamente me dicen que lo x cae acá. Y el rango de esta función, ¿quién sería? De 0 a 1. De 0 a 1. Exactamente. Perfecto. ¿Estamos chicos? Entonces, acá, cuando la función viene dada acá, y no me dicen nada entre qué conjunto está variando la variable independiente, se dice que el dominio de la función está dado de manera implícita. ¿Sí? Y en el caso este ya, el dominio de la función está dado de manera explícita. ¿Qué es lo que explica acá? ¿Veis? Si la función está definida por una fórmula, el dominio de la función puede describirse explícitamente junto con la función. O bien estar implícito en la ecuación que define la función. El dominio implícito es el conjunto de todos los números reales para los cuales tiene sentido la forma. ¿Estamos hasta ahí? Bien. O sea... ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Me puede aceptar para si entiendan algo? Porque se me apaga el celular. No te escucho. ¿Cómo? Sí, me puede aceptar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ustedes avísenme porque yo al estar compartiendo no veo. Perfecto. Ah, hay tres. Sí, avísenme, chicos. Ah, capaz que me andaban por celular y yo no lo... No vi el teléfono. Sí, me avisan, por favor, así, porque yo de acá no lo veo. Perfecto. Bien. Ahora sí. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Lo que está pasando en una variable y la técnica que tenían para encontrar el dominio cuando la función venía dada por una ecuación se va a seguir repitiendo para 2 y 3 y n variables independientes, ¿sí? Si les aparece como una expresión analítica una raíz cuadrada ya saben que el radicando... Y si está en el numerador, por ejemplo, entonces ya saben que todo el radicando tiene que ser mayor o igual que cero. Si aparece una función logarítmica todo el argumento tiene que ser positivo. Si es un cociente el denominador no puede ser cero. Entonces, así van trabajando hasta que sacan el dominio de la función. Pasamos a lo que es la gráfica de la función. Bueno, para hablar de la gráfica de la función seguramente les han hablado de los sistemas de coordenadas cartesianas en análisis matemático 1. Cómo se representa el conjunto de los números reales con sistemas de coordenadas cartesianas. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Chicos? Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Entonces, ¿cómo hacemos para representar al conjunto de los números reales antes de dar... hablar de la gráfica de una función? Y para representar al conjunto de los números reales utilizamos una recta... A ver, acá voy a poner representación... Representación geométrica... Representación geométrica del conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, una cosa es el número, que es una entidad totalmente abstracta, y otra cosa es cómo lo represento geométricamente. Entonces, para representar al conjunto de los números reales usamos un sistema de coordenadas cartesianas llamado eje que es recta numérica. Acá vamos a insertar... Y acá. ¿Sí? Ufa, no me ha tomado. A veces... A ver... A ver... A ver, insertar... Vamos acá, vamos a usar este... Ahí está. ¿Sí? Entonces, para representar al conjunto de los números reales vuelvo a repetir, usamos un sistema de coordenadas o eje que es recta numérica. ¿Sí? Entonces, elige un punto que va a ser el origen de coordenada, una unidad de medida, y a la derecha del origen de coordenada representamos los números positivos y a la izquierda los números negativos. De hecho, si yo quiero representar el número real 3, lo voy a representar a 3 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces, al número real 3 lo represento a través de este punto. Bueno, no. ¿Sí? Este es el punto 3. Entonces, a este número real 3 le hacemos corresponder este punto que está acá en la recta numérica. ¿Sí? Si quiero representar el número real menos 2, por ejemplo, entonces, al menos 2, este le hago corresponder este punto de la recta numérica. Y acá está 3. ¿Estamos? Entonces, en general, a cada número real, en general, a cada número real le hacemos corresponder uno y solo un punto P de la recta numérica. entonces, en ese caso, lo que hacemos es establecer lo que se llama una correspondencia biunívoca correspondencia biunívoca entre el conjunto de los números reales y los puntos de la recta numérica, que es el eje X. ¿Estamos? Ahí no se ve el 3 ahí. Está bastante con la con la tablet. Bueno, pero ahí está. Ahora vuelvo a escribir. Este es el punto 3. ¿Estamos acá ahí, chicos? Entonces, a cada número real le hacemos corresponder uno y solo un punto del eje X o de la recta numérica que es el sistema de coordenadas. Y viceversa, a cada punto del eje X le hacemos corresponder uno y un único número real. Bien. Ahora pasamos, esta es la representación geométrica del conjunto de los números reales. También tenemos nuestra representación geométrica de los pares ordenados de números reales. ¿Sí? Entonces tenemos la representación geométrica de los pares ordenados de números reales. Bueno, acá también los recontran, reconocen ustedes porque lo han visto en el año pasado, han visto en geometría, en álgebra. Entonces, ¿qué usamos acá para representar al conjunto de los números reales? ¿Qué sistema de coordenadas? ¿Cómo se llama? Bueno, no es que sistema, usamos un sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Y en qué y en qué consiste ese sistema de coordenadas? En dos rectas numéricas ahora, el eje X y el eje Y. ¿Estamos? Entonces, este vendría a ser el eje X y este el eje Y. El punto de intersección de los dos ejes coordenados pasa a ser el origen de coordenada y corresponde al par 0,0. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, yo quiero, ah, se elige una unidad de medida, como ustedes lo conocen, sobre el eje X y a la derecha del origen de coordenada sobre el eje X representamos los números positivos. Eligiendo una unidad de medida sobre el eje Y, entonces, los números positivos los vamos a representar arriba del origen de coordenada y sobre el eje Y. Ahora, si tengo el par X y Y, tengo el par ordenado general o el par 2,3 por ejemplo, vamos a ver, así, supongamos yo tengo el par ordenado 2,3, ¿sí? Es un par ordenado de números reales porque interesa el orden en que aparecen los números. Entonces, represento el punto 2 ya teniendo la unidad de medida sobre el eje X, 1,2, acá y 3, acá. Ya todos ustedes saben esto. Trazando rectas por cada uno de esos puntos, el punto de intersección de esas dos rectas pasa a ser, oh, esperemos que me están, bueno, se mueve una barbaridad. El punto de intersección de esas dos rectas, este, me da el punto P de coordenada 2,3, ¿sí? y ahí está la correspondencia bionívoca. Al par ordenado de números reales, 2,3, le hacemos corresponder un único punto del plano geométrico y viceversa. A cada punto del plano geométrico un único par ordenado de números reales. Y ahí está esa correspondencia bionívoca, pero ahora va a ser entre los parios ordenados. Entonces, al par ordenado X, Y, le hacemos corresponder un único punto P del plano geométrico y eso es lo que se llama correspondencia bionívoca. Correspondencia bionívoca. ¿Qué significa eso? Que a cada par ordenado de números reales un único punto del plano geométrico o viceversa, a cada punto del plano geométrico un único punto, un único par ordenado. Bien, y por último, tenemos la representación geométrica de las ternas ordenadas de números reales, ya que estoy, doy todo. Geométrica de las ternas ordenadas de números reales. Ordenadas de números reales. Bueno, ¿y cómo representamos las ternas ordenadas de números reales? ¿Qué les parece? ¿Qué usamos? A ver, chicos, ¿qué usamos? ¿El espacio, profe? Claro, un sistema de coordenadas cartes, y se me va, a ver, con el, ahí está, un sistema de coordenadas cartesianas, rectangulares, ¿sí? Ahí está. Este es el tridimensional. A ver, vamos a poner otro color. ¿Sí? Entonces, acá están los tres ejes ahora. Tenemos el eje X, bueno, acá la vamos a poner bien y insertar. A ver, vamos a poner color. Ponía acá. Ahí está. Bueno, ahí está el eje X. Eje X, eje Y, y el eje Z. ¿Sí? Son tres ejes coordenados, la intersección de ellos es el origen de coordenadas y hacemos lo mismo. A la terna de coordenadas X, Y, Z, acá podemos borrar, ya que estoy, vamos a borrar hasta acá, para no, ahí, uf, bueno, a la terna ordenada X, Y, Z, le hacemos corresponder un único punto P del espacio tridimensional, X, Y, Z. Bueno, esto ya lo saben representar, esto es X, esto es Y, y esto es Z. Y ahí se establece lo que se llama una correspondencia bionívoca entre las ternas ordenadas de números reales y los puntos del espacio. Entonces, X, Y, Z, le corresponde uno y solo un punto P del espacio tridimensional, correspondencia bionívoca. bionívoca, ¿sí? Bueno, en virtud de esa correspondencia bionívoca, fíjense, ahora voy a repasar acá, en virtud de la correspondencia bionívoca, el conjunto de los números reales lo representamos a través de un único punto sobre la recta numérica o eje X, y a cada punto del eje le corresponde un único número real. Va y bien, acá es doble la fecha. Ah, vale que la pongo doble. Entonces, acá, ¿qué estamos identificando? Al conjunto de los números reales con puntos de la recta numérica o con el espacio con puntos de la recta numérica. Es por ello que de aquí en más al conjunto de los números reales lo vamos a llamar el espacio de una dimensión. Acá, en virtud de la correspondencia bionívoca, las ternas ordenadas de números reales le hacemos corresponder un único punto del espacio del plano geométrico. Entonces, al conjunto de los pares ordenados de números reales que es R2, lo vamos a llamar el espacio de dos dimensiones. Lo mismo para el caso tridimensional, al conjunto de las ternas ordenadas de números reales a través de la correspondencia bionívoca le hacemos corresponder un único punto del espacio tridimensional o a cada punto del espacio tridimensional una única terna ordenada de números reales. Es por ello que al conjunto de las ternas ordenadas de números reales, que es R3, lo identificamos como el espacio tridimensional. Y así podemos seguir a las cuaternas ordenadas de números reales, nada más que no tenemos una representación geométrica, llegamos a tres dimensiones. Las cuaternas ordenadas de números reales lo identificamos con el espacio de cuatro dimensiones. Y así hasta llegar a la nada ordenada de números reales con el espacio n dimensional R2. ¿Estamos? Entonces, no se olviden, al conjunto de los números reales lo identificamos como el espacio de una dimensión. ¿Por qué? por la correspondencia bionívoca. ¿Sí? Cada número real lo identifico como un punto de la recta numérica. Entonces, a partir de ahí, decimos, el conjunto de los números reales lo podemos identificar como el espacio de una dimensión. Luego, en virtud de la correspondencia bionívoca, a los parios ordenados de números reales, le hacemos corresponder uno y solo un punto P del plano geométrico. Entonces, por ello es que al conjunto de los números reales, que es R2, lo llamamos el espacio bidimensional. R3, las ternas ordenadas, a cada terna ordenada le hacemos corresponder un único punto del espacio tridimensional. Entonces, al conjunto de las ternas ordenadas de números reales, que es R3, lo llamamos el espacio tridimensional. Y, en general, al conjunto de las nadas ordenadas de números reales, el espacio n dimensional. A ver, acá les voy a escribir si quieren. Entonces, el conjunto de los números reales, ese, lo llamamos el espacio de una dimensión. ¿Sí? R2, que es el conjunto de los pares ordenados de números reales, el espacio de dos dimensiones. R3, que es el conjunto de las ternas ordenadas de números reales, el espacio tridimensional. Y así, hasta llegar a la nada ordenada de números reales, que es R a la n. Ese es el espacio n dimensional. Eso es en virtud de la correspondencia diórica. Bueno, volviendo un poquitito, todo esto para hablar de la gráfica de la función. Imagínense ustedes, estábamos acá, ah no, ya me ha ido bien arriba. Acá, acá, vuelta de la gráfica. Entonces, ¿qué va a ser la gráfica de una función de una sola variable independiente? La gráfica de una función de una variable independiente va a ser el conjunto de pares x y o x f de x. El conjunto de pares x y perteneciente a R2, tales que y igual f de x y x pertenece a R2. Esa es la gráfica. Ahora, en virtud de la correspondencia bionívoca, ¿qué hemos dicho? Que a cada par ordenado lo identificamos como un punto de R2. Entonces, vamos a decir que la gráfica de una función de una variable va a ser un conjunto de puntos en el plano geométrico. ¿Sí? O más comúnmente, como lo hemos visto en análisis 1, la gráfica de una función de una sola variable independiente será una curva en el plano. ¿Estamos? en el plano geométrico. Bien, si tuviéramos que representar el dominio, lo representamos sobre el eje X y el rango se lo representa sobre el eje Y. Bien, todo esto es funciones de una sola variable independiente. Ahora pasamos a funciones de dos variables independientes y ahora empezamos a generalizar. Ustedes saben que la regla que se establece entre esos dos conjuntos, el primer conjunto, bueno, digamos, las funciones que nosotros estamos estudiando son funciones reales, las que hemos visto hasta ahora y en repaso son las funciones de una variable independiente. Pero ustedes saben que en la vida real las cosas son mucho más complicadas. Funciones de una sola variable independiente son escasos los casos y valga la redundancia, las funciones dependen de más de una variable independiente. Como por ejemplo, si yo les hablo del volumen de un cilindro circular recto, por decirle algo, ¿sí? El volumen de un cilindro circular recto el volumen es pi por radio al cuadrado y por altura, ¿sí? Un simple ejemplo, ahí estoy viendo que el volumen de ese cilindro depende de cuántas variables, depende del radio y depende de la altura, ¿sí? Depende de dos variables independientes. El trabajo fuerza por distancia, por ejemplo, ahí también dependen de dos variables independientes, de la fuerza y de la distancia. Bueno, y en la vida real hay funciones mucho más complicadas, que no tan solo dependen de dos, tres y de muchas variables independientes. Entonces, por ello que necesitamos ampliar el concepto de funciones. Entonces, todo lo que hemos visto para una variable, lo voy a llevar a dos variables, y luego a tres variables, y a n variables. ¿Estamos? Bueno, las funciones de una sola variable, yo les había dicho esta notación. El conjunto de partida va a ser todos los reales, un subconjunto de los reales, y el conjunto de llegada va a ser el conjunto de los números reales, por eso se llama funciones reales de una variable real. El D está contenido en los reales, eso es en una variable. Pasamos a dos variables, sea D contenido en el redob ahora, o sea, el espacio bidimensional. Una función F de dos variables independientes reales es una regla que asigna a cada par ordenado X Y de número real en D, un único número real denotado por F de X Y ¿Sí? Entonces ahora el conjunto de partida va a ser todo el redob un subconjunto de redob y la función va a ser una regla tal que a cada par ordenado de números reales acuérdense que estamos con funciones reales acá, ¿no? Entonces cada par ordenado de números reales le va a hacer corresponder un único número real. ¿Qué notación usamos? Para hacer explícito el valor que toma la función en ese par X Y usamos esa notación así como en el caso de una variable independiente habíamos usado la notación Y igual a F X para el caso de dos variables independientes hay algún ¿pudiste entrar? Hay un compañero que está queriendo entrar a ver hay alguien que está esperando me tienen que avisar los chicos bueno ahí están los chicos espero que no haya nadie más afuera bueno entonces pasa que no me sale cuando estoy compartiendo no veo quién está en el sin entrar bueno entonces volviendo acá chicos me siguen ahora el de ahora es todo un subconjunto de red para una variable es todo lo real es un subconjunto lo real en una variable independiente decíamos a cada número real le hace corresponder un número real un único número real con dos variables independientes la función f que va a ser una regla tal que a cada par ordenado de número real le va a hacer corresponder un único número real que lo vamos a denotar así la notación para una es esta z igual a f de x y cuáles son las variables independientes con esta anotación x y pasan a ser variables independientes porque van a ser variables independientes su universo va a ser el dominio de la función el dominio de y z que depende de los valores de x y se llama variable dependiente va a ser una variable cuyo universo es el rango de la función la podemos visualizar con flecha la función acá tienen el conjunto de partida entonces la función f de dos variables independientes va a ser una regla tal que a cada par ordenado de números reales le hace corresponder un único número real entonces al par x y va a hacer corresponder un único z 1 al par x 2 y 2 un único z 2 y al par x y n un único z n son funciones reales de dos variables reales independientes también está la definición conjuntista en este caso para el caso de una variable decíamos que dando la definición conjuntista era que la función va a ser el conjunto de pares ordenados de tal manera que no haya dos pares ordenados con las mismas primeras componentes ¿se acuerdan? Bueno en el caso de dos variables independientes va a ser el conjunto de ternas ordenadas ¿sí? tales que se cumpla esto fíjense en la terna x1 y1 z1 pertenece a f y la terna x1 y1 z2 pertenece a f entonces necesariamente z1 tiene que ser igual a z2 si no estaríamos bajo el concepto de función usando simbólicamente la definición conjuntista tenemos que f va a ser el conjunto de ternas x y z tales que z igual a f de x y pertenece a d así como en el caso de una variable independiente era el conjunto de pares x y tales que se se acuerdan el y igual al f de x y el x estaba en d acá voy a hablar del conjunto de ternas tal que z igual f de x y y y están d acá se me ha corrido un poquitito esta notación nos importa muchísimo porque ahí se va viendo cómo empezamos a incrementar el número de variable independiente f una función que va de d contenido en red con valores reales a cada par x y de le hace corresponder un único número real que es f de x y entonces fíjense el conjunto de partida va a ser todo el red o un subconjunto de red el dominio de esta función es el conjunto de los pares ordenados de números reales para los cuales la función está definida o sea es todo el conjunto de el rango de esta función va a ser el no se olvide si el rango de f es el conjunto de todos los valores que toma la función variables independientes y variables dependientes ya sabemos x y son las variables independientes su universo es el dominio de la función y z depende de los valores que le demos a x y se llama variables dependientes y es una variable cuyo universo es el rango de la función y el dominio de la función es todo el conjunto de ¿si? como representamos el rango como el conjunto de todas las imágenes como el conjunto de los f de x y tal es que x y están d en el caso de una variable habíamos dicho el conjunto de los f de x tal que x están d acá vamos a decir el conjunto de los ahí están las imágenes ven f de x tal que pertenece a d ¿me siguen chicos? si profe si no hay bien perfecto ustedes me van diciendo si hay alguna duda y si hay algún compañerito agarrado afuera del aula virtual me avisa ¿no? ¿ya entró Augusto? no profesora era porque estaba preguntando al compañero porque no había entrado pero entró ya no hay nadie afuera ¿no? bueno sigamos sigamos con las notaciones bueno acá hay distintos ejemplitos que luego pueden ver ustedes tranquilos ¿estamos? yo voy directamente a los ejercicios por razones de tiempo bueno este es un ejercicio sencillito que luego lo pueden ver ustedes pregunta si z es función de x y entonces no olvidarse las funciones son reales porque los valores que toma la función son reales lo que se empieza a incrementar es el número de variables independientes ahora hemos pasado al concepto de funciones de dos variables ¿estamos? bien entonces pregunta si esta si esta ecuación define una función y si va a definir una función fíjense si uno despeja z de acá en términos de x y ahí no va a haber ningún problema ¿estamos? en cambio en esta por ejemplo si uno intenta despejar z ¿a qué me va a llevar cuando despeje z de ahí ¿qué les parece? con valor absoluto sí exactamente si es valor absoluto te va a dar con el doble signo de la raíz ¿cierto? a ver lo veamos si yo trato de despejar z de acá por ejemplo de la primera tenemos x cuadrado por z igual a 10 menos y por z más dice x por y ¿estamos hasta ahí chicos? entonces z que va a ser igual a ver al consciente de bueno sería 10 menos y z más x y sobre x al cuadrado perfecto entonces ¿función esa? sí no no tengas miedo para cada sí ahora acá ah no 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 qué bien que despenó acá hay un z que está de mameído totalmente no 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 momentito momentito tan lindo que pensó que era una función de 3 yo no no es de 3 2 acá hay que hacer algo esto con esto entonces acá vamos a ¿sacá falta común? un factor común z que no sí señor entonces acá yo tan lindo que me he ido con una de 3 y estamos en 2 acá vamos a borrar un poquitito entonces acá y mejor vamos a borrar todo bueno lo dejo x cuadrado por z y está el y por z ¿lo ves? claro entonces dejo esos dos términos primero z más z a ver z factor común de quién de i de i más x al cuadrado perfecto igual a 10 más x al cuadrado 10 más x y ahora z igual a y ahora z va a ser igual a 10 más x y sobre i más x al cuadrado perfecto entonces la pregunta ¿es función? sí sí totalmente a cada par ordenado de números reales que a cada valor que le asignemos a x y le va a corresponder un único z en cambio en el tercero a ver dictenme ¿cómo despejaría z? dejo en el primer miembro este término que es el más complicado ¿sí? y luego va a ser igual a 4 menos 2x más menos más i al cuadrado y al cuadrado bien y ahora z al cuadrado y paso dividiendo x sobre i perfecto pasamos dividiendo el x por i y ahora y se saca a c raíz cuadrada en ambos miembros y me queda el valor absoluto de z sí o el doble signo está bien perfecto el valor absoluto del doble signo ¿cierto? sí bien y ahora viene la pregunta ¿es función? no porque están funcionando dos variables a ver los demás compañeritos ¿es función? no no porque no no claro no es función ¿por qué? porque este para un para cada par ordenado x y ¿cuánto z le está correspondiendo? dos dos entonces no es función ¿se dan cuenta? este sí es función y este no es función perfecto este sí es función y este no es función muy bien bueno luego les dejo para que lo hagan este que encuentren el valor que toma la función en cada uno de los puntos ¿sí? evaluar le dice las siguientes funciones según se indica ¿sí? acá esta es la función y les piden que lo evalúen en este punto y luego en el punto a a cuadrado entonces simplemente por ejemplo f en menos uno dos ¿qué tendrían que hacer? donde dice x pone en menos uno y donde dice x pone dos y le tiene que dar un número real ¿estamos? sí bueno vamos a lo ejercicio este de determinar el dominio y el rango de las funciones estas entonces vamos a este ejercicio ahora a ver yo ya he puesto acá porque tardo mucho en las gráficas cuesta mucho hacerlo con la tablet entonces yo ya he hecho la gráfica de alguna voy con esta por ejemplo ¿sí? la que figura como a ver acá lo tengo documento el libro la que está como dos que dice logaritmo neperiano f tal que z igual a logaritmo neperiano de uno menos x más i ¿estamos? entonces ¿qué les he dicho yo? cuando la función viene dada mediante una fórmula el dominio va a ser el conjunto como acá estamos con dos variables independientes va a ser el conjunto de los pares ordenados de números reales para los cuales la fórmula tiene sentido y la función está definida ¿estamos? bien entonces y acá cobra mucha importancia la notación conjuntista entonces vamos con el dominio entonces ¿qué vamos a decir? el dominio de esta función va a ser el conjunto de pares ordenados de números reales tales que ¿qué va a pasar ahora? a ver 1 x debe ser mayor que 0 exactamente acá pasa lo mismo que pasaba en una variable va a pasar en 2 va a pasar en 3 en 4 más allá del número de variable independiente cuando la función viene dada por una ecuación los valores los puntos digamos del dominio salen justamente de la expresión esa que tengamos entonces de ahí si nosotros tenemos una raíz cuadrada todo el radicando tiene que ser mayor o igual que 0 y si está en el numerador la raíz cuadrada ¿cierto? si llegara hasta en el denominador vamos a decir que sea estrictamente mayor que 0 logarítmica como esta todo el argumento tiene que ser positivo más allá del número de variables independientes ¿sí? y así sucesivamente entonces el dominio de la función f va a ser el conjunto de pares ordenados acá voy a hablar de pares ordenados son dos variables independientes tales que y ahora viene la restricción 1 menos x más y como dice el compañero ¿cómo tiene que ser esto? mayor que 0 mayor que 0 ¿por qué? porque es un logaritmo neperiano y el argumento no puede ser negativo una vez que tenemos eso trabajamos con esta desigualdad para para poder graficarlo al dominio porque va a pedir la gráfica del dominio entonces despejando y de la desigualdad y va a ser mayor que x menos 1 ¿estamos hasta ahí? bueno entonces yo ya le he graficado acá la recta ¿sí? la ordenada al origen es menos 1 y pendiente 1 es esta la recta pero ahora dice porque siempre se le va a pedir la gráfica del dominio ¿estamos? entonces ¿qué puntos del dominio tengo que rayar en el plano geométrico? ¿qué les parece? porque no es todo el redor dice el conjunto de pares x y tal que y es estrictamente mayor que x menos 1 entonces el dominio de esta función ¿quién será? ¿qué les parece? cambio el color ¿cuál es el dominio? es todo lo que está para acá mayor rayamos hacia acá ¿se siguen chicos? bien esa es la gráfica del dominio y no toma ¿puedo explicar de nuevo esa parte profe? ¿eh? ¿puedo explicar de nuevo esa parte? sí ya te explico el dominio no dice y igual a x menos 1 estamos con la gráfica de la recta ¿no? al no decir mayor o igual entonces y igual a x menos 1 sería la recta pero como no la toma la tengo que graficar punteada ahora ¿qué puntos del plano está tomando? porque dice y mayor entonces denle en el 0,0 por ejemplo el 0,0 y vean si cumple la desigualdad reemplazo 0,0 acá 0 es mayor que 0,1 ¿es mayor 0 que menos 1? sí entonces la parte del plano que corresponde rayar es esta entonces el dominio de la función va a ser todos los x y que caen en esta zona arriba de la recta y igual a x menos 1 no la toma si hubiera dicho mayor o igual a k la tomaría pero dice estrictamente mayor por eso va en línea punteada entonces para que no tengan inconveniente si cual de los semiplanos va de arriba o el de abajo le dan un valor yo ahí le do el 0,0 el más sencillo y reemplazo y por 0 y x por 0 y veo si se cumple la desigualdad si se cumple esa es la que corresponde ¿estamos hasta ahí chicos? ¿todos? bien ahora el rango el rango de la función para el rango ahí va a ser un poquito más complicado determinar el rango ¿no? no complicado porque en el caso de funciones de una sola variable generalmente estábamos acostumbrados a hacer a la gráfica de la función y de ahí saliendo el rango bueno ahora a menos que tengan un software a mano bajen el GeoGebra bajenlo al GeoGebra y trabajen con el GeoGebra y vean la gráfica ayúdense mucho pero cuando entren en el RENDY no lo van a tener al GeoGebra por eso es importante el GeoGebra es para que nos ayude nada más en los momentos de trabajar con los ejercicios y plasmarlo todo el desarrollo en la OCA pero en los exámenes no entran con el GeoGebra pero sí es importante GeoGebra inclusive viene para celulares o cualquier software matemático que tuvieran pueden usar todo y es simplemente una ayuda para que ustedes sepan a qué tienen que llegar pero en el papel tiene que estar el desarrollo ¿estamos chicos? bueno el rango de la función a menos que la hagan ustedes porque si la hacen con el GeoGebra o algún software ahí se van a dar cuenta sino hay que ver qué valores toma Z para los puntos del dominio y lo sacamos directamente de la ecuación como es una función logarítmica a ver ¿se acuerdan ustedes del gráfico del logaritmo? ¿chicos? sí profe igual al logaritmo del logaritmo infinito a ver sí claro a ver yo lo voy a hacer rapidito ahí ¿cómo era la gráfica del logaritmo? a ver sí espero que me salga ah bueno ya está ahora vamos a ir con desde el menos infinito profe sin tocar el valor claro es lo mismo exactamente yo acá les hago como dijo el compañero supongo este es uno se me va para y entonces el logaritmo viene bueno se me ha ido un poquito este es uno ese es uno ¿sí? entonces ahí lo están viendo ¿cuál es el rango de la función de la logarítmica? los reales los reales entonces ¿cuál es el rango de la función acá? y los reales no me diferencia ¿estamos? chicos sí profe porque es una logarítmica ¿estamos? bueno vamos con esta otra a ver y ahora quiero que me dicten ustedes ¿cómo sería esta? dominio de la función el conjunto de pares x y perfecto tal es que ¿qué aparece acá? 4 menos infinito cuadrados claro 4 menos x cuadrados menos y al cuadrado debe ser mayor o igual que 0 mayor o igual que 0 perfecto a ver todo el resto ha entendido eso ¿por qué es? acá que aparece ahora como expresión analítica una raíz cuadrada y ustedes ya saben de análisis 1 o sea una raíz cuadrada y está en el numerador todo el radicando tiene que ser mayor o igual que 0 independientemente del número de variables que tengamos ¿estamos? entonces todo el radicando acá es 4 menos x cuadrados menos y cuadrados eso debe ser mayor o igual que 0 bueno lo que viene ahora es trabajar con la desigualdad entonces esto ¿para qué? para representar el dominio lo arreglo un poquitito entonces esto lo pongo como x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4 ¿estamos chicos hasta ahí? sí todos sí profe y ahora hay que representarlo bueno yo ya lo tengo acá ¿qué es la ecuación? claro esto es 2 ¿cómo? ¿por qué lo sumo profe? no te escucho ¿por qué lo sumo? no porque despejaré acá pasa acá la desigualdad ¿sí? te queda 4 así nada más que ya lo escribo ordenadito para que lo entiendan entonces cuando tengan estas expresiones lo primero que les conviene hacer bueno acá es sencillo todo el mundo lo maneja la circunferencia entonces x cuadrado ponen la igualdad y ahí me ubico en la curva la curva de la circunferencia centrada en el origen del radio 2 entonces la que está acá ¿sí? y no es punteada esa es línea llena porque dice menor o igual o sea la toma y además toma todos los puntos de adentro por eso está rayado todo lo de adentro y esa es la gráfica del dominio ¿estamos hasta ahí? esto sería x cuadrado más y cuadrado bueno no no voy a si no puedo confundir bueno bueno ¿sí? eso ahora es sencillita la curva pero si le llega a costar le conviene poner primero la igualdad a los efectos de identificarla en la curva bueno y ahora voy al rango son los valores que va a tomar la función ¿sí? ¿qué valores tomará la función? ¿de intervalo de 0 cerrado hasta infinito? a ver chicos analicemos bien bien me gusta así que discutamos a ver todo el resto ¿qué les parece? ¿qué valores tomaría la función? de 0 cerrado cerrado en 0 hasta cerrado en 0 a cerrado en 2 a ver ¿y por qué dice cerrado en 2? a ver compañerito tiene razón el compañero ¿sí? ¿por qué? ¿por qué es la mitad de la circunferencia? no fíjense en cómo lo saco fíjense en que acá está tomando todos los puntos que están acá entonces yo me voy a 0 a 0 0 nos vamos acercando al 0 0 cuando me acerco al 0 0 este radicando ¿a qué valor? ¿qué valores va tomando? ¿se va acercando a qué valor? ¿o le den el 0 0? al rey de 4 claro al rey de 4 al rey de 4 es 2 ¿estamos? y fíjense que cuando se vayan ya me voy a ya voy tocando el tema límite como verán ¿no? y cuando me voy nos vamos aproximando los X y Y porque acá son X y Y se van aproximando a la circunferencia quiere decir que si nos aproximamos a la circunferencia la suma de los cuadrados se verá aproximando a 4 ¿sí? y ahí 4 menos 4 va a tender ¿a qué valor? a 0 a 0 entonces el rango de la función va de 0 a 2 como decía el compañero ¿sí chicos? sí perfecto vamos con la arcoseno la función esta que es la del apartado F toma la más complicadita ¿no? acá aparece arcoseno de X menos Y yo ya les traigo recordando la función igual arcoseno de X porque si no siempre les cuesta ¿no? el dominio de la arcoseno ¿sí? es menos 1 1 y el rango de la función arcoseno es menos pi sobre 2 pi sobre 2 es la inversa de la función seno ¿se acuerdan? función inversa de la función seno entonces el dominio del arcoseno es el intervalo menos 1 1 y el rango del arcoseno es el intervalo menos pi sobre 2 pi sobre 2 entonces en función de eso esto es importante bajar una variable y ahora sí estoy en condiciones de decir bueno ¿cómo va a ser el dominio del arcoseno independientemente de la expresión que tenga como argumento todas las arcosenos del mundo más allá de su de su argumento siempre van a variar entre menos 1 y 1 entonces el dominio de esta función va a ser conjunto de ¿cuántas variables independientes tenemos? 2 no se olviden eso ¿no? entonces acá va a ser conjunto de pares x y tales que ¿qué va a pasar? el arcoseno sería de x más y claro el argumento es x más y acá el argumento de esta es x entonces ahí el x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1 porque es x pero acá es x más y entonces ¿qué voy a poner acá? tal que x más y esté restringido en menos 1 y 1 perfecto perfecto ahí está ¿ven? y tenga lo que tenga acá como argumento todo el argumento va a estar entre menos 1 y 1 ahora nos ha tocado una suma nos podría haber tocado una diferencia nos podría haber tocado un producto ¿me entienden lo que le digo? como es arcoseno todo su argumento todo su argumento está entre menos 1 todas las arcosenas del mundo entonces acá el argumento esto esto va a variar entre menos bien ahora hay que graficarlo al dominio siempre vamos a tener que graficar el dominio entonces decimos empezamos con esta parte de acá para ver qué representa esa desigualdad entonces menos 1 menos 1 menor o igual que x más i ¿sí? entonces de acá digo i es mayor o igual despejando el i mayor o igual que menos x menos 1 ¿cierto? si despejo el i i ya lo voy acomodando lo escribo bien ¿no? mayor o igual va a quedar i mayor o igual igual que este que está positivo lo expreso acá como negativo menos x menos 1 entonces queda i mayor y de la otra parte de la desigualdad o sea de acá ahí tenemos que x más i dice es menor o igual que 1 despejando el i de esa desigualdad i es menor o igual que menos x más 1 ¿estamos? bien entonces esta que está acá en realidad es esta recta de acá ¿sí? la ordenada al origen es menos 1 ¿lo ven? y pendiente menos 1 1 hacia arriba y 1 hacia la izquierda es esa y esta que está acá ordenada al origen 1 y pendiente negativa 1 hacia abajo y 1 hacia abajo es esta bien ahora ¿qué decimos? esta de arriba dice i mayor o igual que menos x más 1 menos 1 entonces mayor o igual como dice mayor o igual quiere decir que la toma la recta la está tomando ¿y qué les parece? ¿qué semiplano rayaría acá? ¿lo de arriba de la recta o lo de abajo? ¿lo que está entre las dos funciones? sí por ahora lo que está entre las dos funciones pero vamos primero por partes vamos con esta entonces a ver vamos a un colorcito amarillo mayor o igual sí eso es lo que está diciendo si tienen duda que les dije que van a hacer deben un valor el 0 0 y fíjense si verifica la desigualdad si le damos el 0 0 0 es menor que 1 perdón acá 0 0 0 es mayor que menos 1 perfecto está bien rayado ¿lo ven chicos? sí y ahora tengo que rayar y menor que menos x menos 1 menor que menos x menos 1 lo voy a tomar demos el 0 0 el 0 0 0 0 si la verifica entonces es lo que está abajo ¿lo ven? sí y entonces el dominio no, no, no es menor de la recta hacia abajo ahora de esta recta no estoy rayando esta sí te escucho dice un compañero si lo puede aceptar ah bien, bien, bien 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 ahí está pobre compañero gracias avísenme porque yo no lo puedo ver entonces ahora es y es esto y esto entre las dos es una intersección al decir y entonces ¿cuál es la parte rayada que va? ya me lo contestó un compañero recién ¿qué es lo que tengo que pintar? lo que está en dos lo que está entre medio de las dos rectas eso lo que está entre las dos no sé si me saldrá eso lo que está entre las dos rectas ¿se entiende chicos? sí profe lo que está entre las dos rectas ese es lo mismo bueno profe sí te escucho disculpe hay un compañero me ha dicho que si lo puede aceptar perfecto ay no lo tengo al compañero ¿está el compañero? debe ser el mismo que pidió Julieta ah capaz que se ha entrado ya entró debe ser bueno es lo que está entre las dos rectas chicos lo de verde ¿no? ¿estamos hasta ahí todos? sí ¿sí? sí profe bueno perfecto ¿alguna duda con respecto a estos ejercicios? sí tienen que trabajar en la parte práctica vamos a ¿estás oír el rango? ¿eh? ah rango ajá muy bien ¿rango? ¿cuál será el rango? a ver en función de lo que les he dicho siempre bajen a una variable siempre siempre ya le está le está cantando cuál va a ser el rango de menos pi sobre 2 pi sobre 2 perfecto si en una variable menos pi sobre 2 pi sobre 2 en 2, 3 y en la variable va a ser lo mismo va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 es una bandeja de huevo exactamente muy bien háganla si quieren a la gráfica prueben bajen el GeoGebra con el GeoGebra va a salir lindos yo me había olvidado les iba a hacer y bueno pasa que es muy poquito el tiempo y no me da mucho pero ustedes sí como quienes practican y se ayudan mucho con los software bueno chicos sigamos acá están las respuestas de todos los ejercicios ya pueden practicar con cada uno de ellos lo pueden hacer ¿estamos? paso a la ah bueno ya he hecho el gráfico gráfica ah vamos a la gráfica porque hasta ahora hemos graficado el dominio nada más ¿no? entonces vamos a la gráfica de una función de dos variables de dos variables independientes acuérdense que hay una correspondencia bionívoca entre la externa ordenada de números reales y los puntos del espacio tridimensional ¿estamos? entonces la gráfica de una función de dos variables independientes vayan anotando vayan registrando bien ¿no? vuelvo a una variable las gráficas de una función de una variable era el conjunto de los x y y perteneciente a el redor tan que y igual f de x y x pertenece a d conjunto de puntos de redor ¿ven? por eso conjunto de x y y perteneciente a el redor por la correspondencia bionívoca que hay entre par y ordenado número reales y puntos del plano geométrico la gráfica de un conjunto de puntos de redor o una curva ¿estamos? pero el conjunto de los x y y de redor ahora ¿cómo será la gráfica de una función de tres variables de dos variables independientes? esa era de una y esta es de dos para el caso de dos variables independientes va a ser el conjunto de ternas ordenadas x y z perteneciente a R3 tales que z es igual a f de x y los x y están en d entonces va a ser el conjunto de ternas ordenadas de números reales por la correspondencia bionívoca que hay entre las ternas ordenadas de números reales y los puntos del espacio tridimensional la gráfica de una función de tres variables va a ser un conjunto de puntos en R3 o generalmente como lo vemos una superficie en R3 ahí la tiene ¿ven? entonces la gráfica de una función de tres variables independientes va a ser un conjunto de puntos en R3 o una superficie en R3 generalmente la vemos como superficie entonces no se olviden para el caso de una variable independiente era el conjunto de pares x perteneciente a R2 tal que igual f de x y x en d para una función de tres perdón de dos variables independientes va a ser conjunto de ternas x y z en R3 tal que z igual f de x y x y d entonces la gráfica de una función de tres variables va a ser un conjunto de puntos de R3 o generalmente como la vemos una superficie en R3 bueno y ahora vamos seguimos generalizando funciones de tres variables independientes de contenido en R3 una función f de tres variables independientes y reales fíjense para el caso de dos variables el de esta contenido en R2 ¿se acuerdan? para una variable vayan registrando como es lo mismo nada más que le voy aumentando el número de variables independientes para una variable el de esta contenido en los reales para dos variables el de esta contenido en R2 que va a ser el dominio y para tres variables el de ahora va a estar contenido en R3 entonces sea de contenido en R3 la función f de tres variables independientes es una regla que asigna a cada terna ordenada de números reales en D un único número real denotado por f de x y z ¿estamos? sí ahora ¿qué notación usamos? para tres variables independientes usamos esta notación U igual a f de x y z así como usamos normalmente igual a f de x y z igual a f de x para el caso de tres variables independientes usamos U igual a f de x y z ¿estamos? bien la definición conjuntista para el caso de una variable acuérdense la definición conjuntista era el conjunto de pares x y tal que igual a f de x y x y z para una función de dos variables independientes era el conjunto de ternas ordenadas x y z tal que z igual a f de x y z para el conjunto de tres variables independientes la notación conjuntista va a ser conjunto de cuaternas ordenadas tal que U es igual a f de x y z con x y z ¿se dan cuenta que es lo mismo nada más que voy vamos a aumentar aumentando así se puede aumentando hasta N exactamente en forma del diagrama acá está el conjunto D que ahora va a estar en el espacio tridimensional la regla la función F es la regla cada terna ordenada un único número real a esta terna este único número real para esta otra terna este único número real y a esta esta ¿si? fíjense el subíndice se va indicando la en este caso es la componente la terna x1 y1 y z1 es la primera terna x2 y2 z2 la segunda terna x sub n y sub n y z sub n es la enésima terna ¿no? bueno y como siempre los valores que toma la función son números reales dominio va a ser todo el conjunto D ya lo estamos viendo el dominio de la función es el conjunto de ternas ordenadas x y z de números reales para los cuales la función está definida ¿sí? las variables x y z para las cuales x y z pertenece a D se llaman variables independientes ¿claro? ¿por qué son independientes? el universo es el dominio de la función F y el rango de la función es el conjunto de los valores que toma la función el conjunto de los números reales es esto o sea el conjunto de todas las imágenes entonces el dominio de la función F va a ser todo el conjunto de las variables independientes x y z la variable dependiente U porque depende de los valores que le asignemos a x y z y además el universo es el rango de la función el rango de la función es el conjunto de todos los números reales o de todas las imágenes o sea F de x y z tal que x y z pertenece a D en el caso de la función de dos variables el rango era el conjunto de los pares el conjunto de los F de x tal que x y z para dos variables el rango de una de tres variables el conjunto de las F de x y z tal que x y z pertenece a D ¿me siguen chicos? fíjense como era el rango esa tendría que ser más abajo ¿verdad? ¿eh? la liga esa de ah sí tendría que ser más abajo sí ya te la voy a mostrar quiero mostrar el rango fíjense como era el rango en una de dos este es fundamental ¿ven? es el conjunto de los F de x y tal que x y está en D entonces el rango es los valores que toma la función ahora para una de tres vamos a decir que el rango es el conjunto de los F de x y z tal que x y pertenece a D acá se ha corrido de vuelta ¿no? F tal que D contenido en R3 con valores reales a cada termo de x y z de D le hace corresponder un único número real que es este entonces el rango van a ser las F de x y z tal que x y z también ¿estamos hasta ahí? sí nuevamente si la función viene dada mediante una fórmula mediante una ecuación el dominio va a ser el conjunto de las ternas coordenadas de números reales para las cuales la fórmula está definida o la función está definida o la fórmula tiene sentido ¿estamos de acuerdo con eso? fíjense lo que dice acá si la función está definida por una fórmula y no se especifica el dominio entonces el dominio va a ser el conjunto de todas las ternas ordenadas para la cual la fórmula tiene sentido ¿sí? generalmente nosotros trabajamos con ecuaciones por eso decimos f tal que igual f de x y z donde f representa una expresión analítica la gráfica ¿hablaremos de la gráfica en la función de tres variables? y ya no porque tenemos cuatro dimensiones el espacio existe pero no tenemos una representación geométrica de un espacio de cuatro dimensiones no tenemos la representación geométrica un desplazamiento del espacio no tenemos llegamos a tres dimensiones para visualizarlo el espacio existe existe hasta la n dimensional es aclaro espacio de una dimensión dos dimensión tres dimensión cuatro dimensión cinco dimensión pero la representación geométrica es hasta el tridimensional. Entonces, la gráfica de una función de tres variables independientes estaría en el espacio de cuatro dimensiones, y ahí no la podemos visualizar. Entonces, volviendo a rebobinar, la gráfica de una función de una variable, vamos a una variable, la gráfica de una función de una variable, ¿en qué espacio está? En la bidimensional. En la bidimensional. La gráfica de una variable. La gráfica de dos variables independientes, ¿en qué espacio está? En un espacio tridimensional. Y la gráfica de una de tres variables independientes, la gráfica, me refiero, ¿en qué espacio estaría? Digo que estaría en un espacio de cuatro dimensiones. Y no tenemos una representación geométrica. Bueno, vamos a los ejemplitos del dominio de este caso. A ver. Que yo también, por razones de... Cuesta mucho hacer las grafiquitas acá. Vamos acá. Bueno, el caso tres, que yo ya lo tengo en el libro también, es el que aparece como... Bueno, el tercer caso, este, ¿sí? F tal que U igual a 1 sobre raíz cuadrada, de aquí 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 cuadrada menos 1. Bueno. Entonces empecemos, chicos, con el dominio. A ver. Quisiera que me dicten ustedes el dominio de la función F. Va a ser, ¿qué cosa? Con punto de crás. ¡Perfecto! ¿Tal que? X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado menos 1 sea mayor que cero nada más. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Todos los demás chicos lo entienden? ¿Por qué el compañero me ha dicho estrictamente mayor que cero? Porque no puede ser igual a cero. ¿Puede parecer ocultar el denominador de raíz? Claro, acá hay una doble restricción. Hay un cociente y además una raíz cuadrada. ¿Estamos? Al ser el radical, lo sabemos que no puede ser negativo. Y a su vez está en el denominador. Entonces, estrictamente mayor que cero. Bueno, entonces. Lo primero que hacen, despejamos esto para poder graficar. Entonces decimos, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es estrictamente mayor que cero. ¿Sí? A los efectos de graficar y reconocerlo, porque acá es sencillo. Yo la llevo a la igualdad para ver qué tipo de superficie, acá ya estoy hablando de superficie, representa. ¿Quién representa esta? Esa es la ecuación de la esfera. Exacto. Por eso está representada la esfera. ¿Está bien? Ahora, como dice, estrictamente mayor que 1, mayor que 1. Esta, la que yo he puesto en azul, igual a 1, a los efectos de identificar la ecuación y graficar la superficie, y nada más, ¿no? Ahora vuelvo a los puntos del dominio. Dice, va a ser todos los puntos del espacio tridimensional tal que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es estrictamente mayor que 1. Entonces viene la pregunta del dominio. ¿Qué punto rayo del espacio tridimensional? De todo el universo menos la esfera. Y lo que está fuera de la esfera, ¿no es cierto? Es todo lo que está fuera de la esfera. ¿Estamos chicos hasta ahí todos? Sí. Bien. Entonces vamos a eso. Todo lo que está fuera de la esfera. Es el dominio. ¿Se entiende chicos? No sé si ponerle de acá, tengo miedo que... Ahí, pero es lo que no toca la esfera, ¿no? Ajá. ¿Se entiende para todo, no? Sí, sí se entiende. Perfecto. Ese es el dominio. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos al rango. ¿Qué les parece? Vamos a discutir el rango acá. ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué opinan del rango? ¿El rango? Analicemos. Para los puntos del dominio, ¿qué valores va a estar tomando U? Fíjense. Lo primero que hay que hacer es ir a grandes rasgos. Uno. En el numerador aparece un uno. Ahora, esto es un cociente. Y en el numerador hay un uno. ¿Ese cociente se va a hacer cero en algún momento? Jamás. Jamás. Porque es uno. Muy bien la contestación del compañero. Me encanta que estén atentos. Porque es uno. Nunca se va a hacer cero. Sigo analizando. El numerador, uno y uno es positivo, ¿cierto? Y el numerador aparece en el rey cuadrado. ¿Puede ser negativo eso? No. No. ¿Qué me preguntaba el compañerito? A ver. ¿Quién me preguntaba algo? ¿Alguien me preguntaba algo? ¿Me quería preguntar? ¿Qué me decía? Profe. Bueno. Si no. Siempre va a ser un valor que sea mayor a menos uno para que se vaya acercando a cero, pero no va a ser cero. Veamos, 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 vamos analizando. Primero ya empiezo a grandes rasgos, ¿no? Ya sé que esto, como acá aparece un uno, este cociente nunca va a ser cero. O sea, el un nunca va a tomar el valor cero. A su vez, numerador positivo y denominador positivo. ¿Lo ven? Porque la raíz cuadrada siempre es positiva. Entonces ya sé que todo esto nunca va a tomar valores negativos, ni el cero. Ya me va dando una idea. Ahora viene la pregunta del millón. Como dice el compañero, y me voy acercando al concepto límite, ¿ven? ¿Se dan cuenta que por qué el cálculo estudia procesos dinámicos, fenómenos dinámicos? Porque siempre todo evoca el movimiento. ¿Cómo me aproximo a tal valor? Y eso es el movimiento, y de eso se ocupa el cálculo. La diferencia del álgebra, que son todos problemas estáticos. En cambio acá, justamente veo qué pasa con los valores de la función. Por eso es dinámico. Fíjense, le doy x, y, y, z. Los valores de x, y, z dentro del dominio. Dice que los x, y, z les puede dar de tal manera que la suma de su cuadrado sea mayor que uno. Entonces yo les digo, denle 100, 100, 100 y 100. Cuando hagan el cuadrado y la sumen, les va a dar un valor. ¿Es cierto? Denle 1000, 1000, 1000, 1000. Hagan el cuadrado y lo sumen, ¿cómo va a ser con respecto al valor anterior? ¿Más grande, más chico? Si primero le doy 100, 100 y 100. Después le doy 1000, 1000 y 1000. ¿La suma de los cuadrados va a ser cómo? ¿Mayor que el anterior? Sí. Claro, va a ser más grande. Va a tender a ser. Claro, denle 10 millones. Claro. Va a ser más grande. Entonces yo ya estoy viendo ahí que este denominador, cuando los x, y, z se vayan por acá, alejados en el espacio, se va a ir haciendo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y una constante sobre algo que tienda muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, Tiene que hacer cero. Cero. Y ese ya me está dando el límite inferior. Exactamente, cero. Ya sé que está acá, que no lo toma. Coma, pongo una coma. Ahora sigo analizando. ¿Qué va a pasar si ahora, así como yo he tomado un valor alejado por acá, me he ido, ahora me vengo por aquí. Y, por eso es dinámico, vuelvo a repetir el cálculo y me voy aproximando a los puntos de la esfera. ¿Qué va a pasar con la expresión? Si nos aproximamos a los puntos de la esfera, los x, y, z se van aproximando a un punto x, y, z que cae sobre la esfera, la suma de los cuadrados, ¿a qué va a tender? ¿A qué valor va a tender? Va a tender al número uno, pero nunca lo van a tomar. Entonces, esta suma va a tender al valor uno, y uno menos uno va a tender a qué valor? Y uno menos uno va a ser, ¿cuánto? Cero. Cero va a tender a ser, no lo va a tomar, pero va a tender. ¿Ya ves cómo estamos usando el concepto de límite? Entonces, el denominador tiende a hacerse cero, y constante sobre cero, ¿a qué tiende? A infinito. A infinito. ¿Cuál es el rango de la función? Cero, infinito. Cero. Cero abierto. Exactamente. ¿Ven? Por eso, ahora entienden por qué el cálculo es dinámico. ¿Se dan cuenta? Tiene un dinamismo acá, y voy a este color que había usado, y este es el infinito. ¿Sí? ¿Entienden, chicos, todos? ¿Hay alguien que no ha entendido cómo es razonado el tema del rango? ¿Quieren que les vuelva a explicar? ¿Chicos? Sí, profe, vuelve a explicar, por favor. Bueno. Expliquemos acá. El dominio está clarito, esto es una raíz cuadrada, ya sabemos que esto, por ser raíz cuadrada, digamos, hay doble restricción acá. La raíz cuadrada, y a su vez la raíz cuadrada está en el denominador. Si la raíz cuadrada estuviera en el numerador, ya sé que todo el radicando es mayor o igual a cero. Pero como está en el denominador la raíz cuadrada, entonces el radicando tiene que ser estrictamente mayor que cero. Entonces, de ahí, trabajando, arreglando la desigualdad, la llevo a esta forma. La llevo igual a los efectos de ver qué superficie representa, nada más. Ya sé que representa la esfera central en el origen de radio 1. Entonces, esta esfera que yo le he graficado acá, de radio 1. Ahora hay que rayar cuáles son los puntos que corresponden al dominio. Como dice estrictamente mayor, son todos los puntos de afuera. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a comprobar? Dele en el origen. Cero, cero, cero. Cero, más cero, más cero, va a dar cero. Pero cero no es mayor que 1. Entonces, no es la parte interna, sino lo que está afuera. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro el rango? El rango de la función. Y simplemente viendo para los puntos así, groseramente. Primero empiezo con unas características generales, que se desprenden de la misma expresión, esta analítica que tenemos. En el numerador aparece un 1. Ya me dice, para que un cociente sea cero, el numerador debe ser cero. Si no, no va a ser cero. Y acá aparece un 1. Entonces, ya el cociente nunca va a tomar el valor cero. ¿Estamos? A su vez, el denominador tenga una raíz cuadrada. La raíz cuadrada no toma valores negativos. Entonces, el numerador 1 y la raíz cuadrada positiva. Entonces, ¿qué infiero de acá? Que el u este nunca va a tomar valores negativos ni el cero. No lo va a tomar el cero ni tampoco negativo. Ahora quiero ver. Como decimos con el compañero. Tomo un X, Y, Z, grande, 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 grande. Por ejemplo, lo tomo, como yo les decía, tomelón, por decirle algo, 100, 100 y 100. La suma de los cuadrados me va a dar un valor. Y esto va a dar un valor, obviamente. Lo tomo un millón. La suma de los cuadrados se va a ir haciendo cada vez más grande. Más grande. ¿Y eso qué significa? Que esta expresión también se va a ir haciendo más grande. Toda la expresión, a medida que el X, Y, Z, lo aumentemos en valor, toda la expresión del denominador se va a ir haciendo más grande. Imagínense, déle en 10 millones. 10 millones al cuadrado más 10 millones al cuadrado más 10 millones al cuadrado, menos uno, rey cuadrado, numerazo. Y así. Entonces, todo el denominador se va haciendo más grande. En definitiva, ¿qué es lo que queda? Porque hay que ver qué valor toma u cuando el denominador se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, el numerador es siempre uno. Sobre un denominador que se hace más grande, entonces constante. Sobre algo, sobre un denominador que se hace más grande, más grande, más grande, más grande, tiende al valor cero. Eso es un límite, lo han visto en análisis uno. ¿Qué ya sabíamos? Bien. Entonces, tiende al valor cero, pero ya sé que no lo toma. ¿Me entienden? Porque acá aparece un uno. Luego, ¿qué va a pasar? Los otros puntos típicos, los valores típicos, van a salir cuando nos aproximemos a la esfera. Cuando nos aproximemos con un x y a la esfera, a los puntos de la esfera, la suma de los cuadrados estos, x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, se va a ir aproximando al valor uno. Se va a ir aproximando al uno. Si la suma de cuadrado esta se aproxima al valor uno, uno, menos uno, se va a hacer cero. ¿Me entienden? Entonces, el denominador se va haciendo cero. Entonces, cada vez que el x y z se aproxime a la superficie esférica, el denominador se va a ir aproximando a cero. Y u sobre cero crece sin límite, crece hacia arriba, hacia infinito. Es por ello que el rasgo de la función va de cero a infinito. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bien, y acá lo voy a graficar, lo voy a, díganme nada más que el dominio, el dominio de esta función, ¿qué sería el dominio de esta función? ¿Qué les parece? Y ahí tendría que ser del par ordenado x y a, x, z, y z. Acá serían los x y z, el dominio, tal es que, ¿qué va a pasar ahí? Y sería el distinto de cero. Diferente de cero. ¿Sí? O sea, después lo grafican ustedes. Para que esto sea diferente de cero, y debe ser diferente de cero, y z debe ser diferente de cero. ¿Estamos? Y igual a cero, ¿qué plano sería? ¿Qué plano coordenado sería el y igual a cero? El x, z. El x, z. Y el z igual a cero, el plano x y. Entonces el dominio van a ser todos los puntos del espacio tridimensional, excepto todos los puntos del plano x, z y todos los puntos del plano x. A mí me ha costado mucho dibujar, por eso no lo he hecho. Pero ustedes háganlo tranquilito en sus hojas, ¿estamos? ¿Lo ven en el dominio? No. Porque y por z es diferente de cero. Que y por z sea diferente de cero, y debe ser diferente de cero, y z debe ser diferente de cero. ¿Estamos? Que y por z sea diferente de cero, ahí y tiene que ser diferente de cero, y z a su vez las dos cosas. Y z es diferente de cero. ¿Sí? Y igual a cero. Y igual a cero es el plano xz. ¿Estamos? Pero acá dice y distinto, entonces no lo toma el plano xz. Y acá dice z diferente de cero. No lo toma el plano x. Las dos cosas tienen que dar. O sea, no toman ni el plano xz, ni el plano xz. Son todos los puntos del espacio menos x. ¿Sí? Bueno, ¿y qué les parece si hay el rango de la función? Si lo quisieran analizar. Y ahí para todos esos puntos, el x es el que está en el numerador, va a tomar infinitos valores. Ahí obviamente el rango de la función analiza el onde fue, pero va a ser todos los reales, el rango de esa función. Rango de f. Ahí va a dar todos los reales. ¿Sí? Bueno. ¿En serio va a dar todos los reales por más que esté restringido en esos dos planos? Sí, 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 sí. Cuando este se te haga muy grande, muy grande, muy grande, esto va a tender. Esto sí puede, el x puede tomar el valor cero en algún momento, cuando y y z no sean cero cero. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí. Bueno, después lo analizan bien a eso. Bueno, vamos a... Terminemos, chicos, con... Funciones, la general, ¿sí? ¿Qué hora son? 17 y 50, estamos llegando justo a la horita, a la hora estipulada. Funciones de n variables independientes, definición. Cd contenido de n real a n. Una función f de n variables, reales independientes, ahora, ¿qué va a decir? Fíjense, en esta la general, general. Es una regla que asigna a cada nada ordenada, ¿ven? Acá, cuando ya hablamos de nada ordenadas, ya no podemos usar las letras x, y, z, porque no nos van a alcanzar las letras del abecedario, se usa esta notación, ¿sí? x sub 1, x sub 2 y x sub n. El subíndice le va a indicar la componente, ¿lo ven? Primera componente de la nada, segunda componente y enésima componente de la nada. Entonces, d contenido de n real a n, una función f de n variable independiente, es una regla que va a asignar a cada nada de números reales, un único número real que lo denotamos de esta forma. Bueno, acá, el dominio de la función f va a ser todo el conjunto d, y el rango de la función f va a ser el conjunto de los valores que toma esa función. ¿Sí? En este caso, tenemos que la función f va de d contenido en el r a la n, con valor en el conjunto de los números reales. A cada nada ordenada de números reales, le hace corresponder un único número real. Esta, fíjense, es la general general. Esta la involucra a todas las funciones. Cuando n igual a 1, cuando n toma el var 1, el d va a ir de contenido en los reales, con valor en los reales. ¿Sí? Esa va a ser función reale de una variable real. Cuando n toma el valor 2, el d va a estar contenido en el r2, con valor en los reales. Cuando n toma el valor 3, el d va a estar contenido en el r3, con valor en los reales. ¿Sí? Los valores de esta función son todos números reales, por eso se llaman funciones reales. Y la que hemos visto hoy, de una variable real, de dos variables reales, y de n variables reales. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos de compartir, y dejo de grabar para que detenemos la duda.